y a ver no hay que hablar con leopoldo strauss no quiere hablar aquí con edith down aquí hay herrería no aquí estaba voy primero a dejar este aquí vente vente cabete vamos hacia allá vente si que le paso a este otra vez Toda la medicina ¿Ya? Estoy viendo el mapa ¿Qué planta probaste? La otra ahí con las flores blancas Estaría bien claro de eso Si yo fuera tú Sí, creo que me has vendido en ese plan Dime sobre eso Bueno, vamos pues Está bien Tengo que subir aquí Para acá Aquí Aquí está Aquí está A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Entran aquí al estado? ¿No? Esto lo vamos a ensillar Y este es Gema Ah, ¿y este es mi caballo? Mi caballo 75 y... No, voy a ensillar a Gema Vamos a comprar Vamos a ver qué caballos podemos comprar Está... Andaluz Está el Ardener Y está la palosa Ah, una palosa Ardener Voy a agarrar una palosa Y a este le voy a poner Y a este le voy a poner Eh... Vamos a ponerle Spark 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 Es bien worth el precio Si Ok Ok, tenemos esta, eh Vínculo del caballo Perfecto, va Bueno, entonces vamos a ir A ver a dónde Vamos a ir ahí aquí a hablar con Ed Edith Vamos allá A ver qué noticia nos trae Aquí por la línea del tren, ¿ah? Lo más seguro Anesburg Adiós Ok, entonces vamos a buscar a esta mujer Por aquí, eh Dije que incluso un joven blindo encuentre un acorn cada vez en un momento Ahí esta la Edith Hola Edith Tranquilá Pero, quiero decir... Bueno, yo... Este país... Es un hombre que se despegó, eso es la cosa Y no es mi culpa más que es a nadie Un hombre que se despegó, entonces se despegó la gracia No solo las personas de Hell Pero, ¿cómo? Quiero decir, todo lo que sé de cómo hacer es luchar Creo que Estaba libre de luchar ¿Dónde es tu hijo, Mrs. Dale? Oh, ¿dónde piensas? Llega la mina Hasta que se enferme Lo que no será largo, dado que tan difíciles lo trabajan Ves... El foreman no le gusta, así que él obtiene lo peor Tal vez que puedo ir Tal vez que nos podías dejar solos Tal vez... Tal vez que podías ir a luchar alguna otra batalla ¡Mmm! Wow... Vea la mina ¡Qué duras las palabras de esta! Vamos a la mina Vamos a... Vamos a redimirnos ahí con la señora esta Al final ella no tenía que pagar nada Por lo que hizo su esposo Vamos a ver qué podemos hablar aquí con la mina, con el capataz Wow, 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 tranquilo ¿Aquí? Sí, lo están jodiendo, ¿eh? Oh, tu mamá es una joda, eso es una maldita ¿Pieter va a venir? ¿Puedo me...? ¿Por qué no te acusas? Oh... Oh... ¿Quién es este, tu papá? Mi papá murió Y este hombre, lo mató, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Puedes dejar solos ¿Por qué haces su esposo? ¿Por qué haces su esposo? ¿Estás después de su mamá? Heheheheh... No te preocupes con el papá No te preocupes, señor Puedes dejar solos Puedes dejar solos ¿O qué? Hmm... Hmm... Ah, no sabes... No te sabes enfrentar a Artur, ¿ah? ¡Claro! ¡Tú y el hijo del hueso aquí! ¡Joder! Y viene otra ¡Joder! A ver, suéltalo, suéltalo Dale Dale Dale, dale Dale, dale No No, no, no No, suéltalo Uh... Guarda eso, Artur Párate Dejad I Todo Uh... ¡No! ¿Qué pasa? Fájte el hombre a la voy Fájte el hombre ¡Fájte el hombre! Fájte el hombre ¡Ah, solo un macho! ¡Arriba un hombre! ¡Pues te—— ¡ przepadadadadadadadadadadadadadadadadadadaada! ¡Pues te has perdido mi! ¡Ahora tengo ningún trabajo y ¡pues me! Tengo un poco de dinero. Tú y tu mamá podemos ir a algún lugar muy bien. ¿Por qué estás haciendo esto? No lo sé. Escucha, toma esto. Todo esto. Procura de hablar con tu mamá y salga de aquí. Ahora salga. Voy a probarlo. Buen hijo. No quiero verte aquí de nuevo. ¿Dónde te metiste, ah? Bien. ¿Y ahora? Necesito ir a ver qué es esto, ah. Vamos a ir a ver ahí arriba. Vamos. Ven por aquí, ah. Y como les había dicho, el esposo de ella le debía dinero a Strauss. Le fuimos a cobrar. Y él ya estaba pero bastante enfermo, ah. Y fue el que me tosió en la boca. Me imagino que fue el que me infectó. O por la causa de él, me infectó de tuberculosis, ah. Entonces. Ahí está nuestra paga, ah. Pero ahora intentamos redimir con la esposa y el hijo de ella. Tratándolos de ayudar. Bueno, vamos a ver hasta allá arriba qué es lo que hay. Y seguimos, no? A ver. Ah, aquí es donde pudimos, estábamos buscando. ¿Qué le pasó? ¿A la viuda? ¿Saludar? Eh... ¿Estás bien ahí? Un saludo. Un saludo, un saludo. Ay, cuál es el saludo. ¿Qué le pasó? Me hagas. Nosotras no indica. Si una carnaza o una sangre o una animal, me vacía y no me mató. Pues... Bien. ¿Qué le pasó? No es verdad. Todas esta desechación y desechación, queríamos que nos entreguemos. Para encontrar algo auténtico. Qué un par de malas. ¿Hay una estación tren o una ciudad que te puede llevar? No, no puedo darme ahora. No quería eso. No puedo tenerlo. Voy a hacer esto para ti. Cal. Bueno. Te dejaré. ¿Hay algo que te quedara para comer? Nada. No. No. No sabíamos la primera cosa sobre la pesca. No pudiéramos encontrar una pesca maldita. Si necesitas alguna... No. 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 Entiendo. Sí, es un buen lugar. ¿Qué estamos buscando? Bueno, creo que debemos empezar con algo pequeño, ¿no? Yo lo maté, y tú la espalda, ¿sí? La espalda? Pero... No tengo un cero conmigo. No te preocupes, no necesitas uno. Bueno... Cuidado por aquí, para cualquier movimiento. No veo nada. ¡Shh! ¡Shh! Just keep your eyes peeled. Por aquí no se mira nada. No se mira nada por aquí, ¿eh? Sí, está. No se mira nada por aquí, ¿eh? Ahí está. Ahí, mira. ¡Conejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Bien golpeado! ¡Bien, bien! ¡Toma de hacer tus manos malas! ¿Cómo... ...migo... Agarra al hombre. ¿Qué hago? Just hold the legs tight... ...and pull the skin away, quickly. ...should come right off. ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo funcionó! ¡Y eso! ¡Es todo lo que hay a verlo! ¡Lo hiciste bien! Creo que he visto suficiente sangre por un día. ¿Te preocupes si volvamos ahora? ¡Claro! Te voy a volver. ¡Lo hiciste bien! Pero... ...eso debería mantener a ti llorar por unos días. ¡Oh, sí! ¡Pero menos! ¡Gracias mucho! Yo, quiero decir... ...eso realmente no es tan malo lugar. Tienes una buena fuente de agua... ...está extranjera... ...pero... ...tú puedes sobrevivir aquí, bien. No tengo duda de que uno puede sobrevivir aquí. Si es que Charlotte Balfour puede, es un elemento diferente. Probablemente has vivido toda la vida en los extranjeros. ¡Oh! Mucho de eso, eso es por cierto. Yo casi me dejé la ciudad antes de venir aquí. Cal ha pasado un año creyendo en la lucha de sus padres en Maine... ...pero... ...tengo la impresión de que hicieron más hunting que hunting. ¡Cierto! ¡Oh, Dios mío! Oh, oh... ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Estamos listos ahora! ¡Muerto! 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 ¡Oh, gracias a Dios! ¿Ves? Si no hubieras estado aquí, estaría muerta. ¿Tienes un rifle? Sí. Bueno, mi... mi marido. Sugiero que aprendas cómo usarlo. Vamos, vamos a volver a casa. Desde que llegamos aquí, me parece que cada paso adelante ha llegado con cientos de pasos atrás. La gente siempre habla sobre la simplicidad de la vida del país, pero no hay nada simple sobre todo esto. Bueno, supongo que solo sabemos lo que sabemos. Oh, por favor. Estoy segura de que no te llevaría demasiado tiempo para adaptarse a una vida de privilegio y indolencia en la ciudad grande. No lo sé sobre eso... Parece malo. Oh, es. Una existencia realmente limpia y aburrida. Pero una una deudablemente fácil. Aún no puedo creer que se ha ido. ...y bajará alguien por allá, ¿eh? O no ? Y ahora ? ... Y arriba de мой dragón. Entremos a la casa, entonces, ¿eh? Gracias. Esa fue la primera vez que alguien ha hecho algo bonito para nosotros. Para mí. Desde que llegamos aquí. La naturaleza proporciona, pero no siempre hace fácil. Eso no. Te invito a invitar, pero estoy muerta en mis pies. Si te perdas la palabra. Por favor, llamé nuevamente a un tiempo, pero... Un buen restante y... Espero que sea una nueva mujer. Cuidado, hombre. ¿Dónde andas? Vení, pues, vos, hombre. Ah, este caballete sí es mero. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vete pa'cá ya. Bueno. A ver. Ahora... Ya que justificar... Cadáveres. Estos están nuevos ahí, ¿eh? Bueno, vámonos de aquí... A hablar con... Strauss. Leopold Strauss. Necesita hablar con nosotros, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos. Ah, sí son. Hay un vomito aquí, ¿eh? Ah si son Esto si Esta Espérate caballete que aquí va a haber acción A No hay manera de que alguien más se enterara Sí, Morphys Broda Sí, tenía que haber sido de estos Morphys Sí, ahí vienen más ¿Cómo se enteran? No sé Tienen bastantes Por lo menos en aquella dirección No los miro Ha venido Morphys Sí, lo estoy esperando Vienen subiendo Creo que se están yendo Sí, se están yendo Romina Qué niebla Ya puede llevar unidades de estas No puede llevar Bueno, vamos a ir de aquí Por aquí Ahora algo aquí Apio Fruta fresca en lata Vamos al caballete Ahora pues Vámonos de aquí Ya que Matamos a esos Morphys Ahí vienen esos dos Aquí que me alcancen Están jodidos Ya se fueron Cuidado señores A ver La otra vez La que a una Me quiere hablar Por lo visto Vamos a pasar Es por abajo Es por abajo Cuidado Cuidado Aquí ya ¿Dónde está ella? Aquí arriba Ah, aquí está El hijo ¿Qué? Mr. Morgan ¿Se aún aquí? ¿Pero Mamá Mamá No puede ir No 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 Decidí que tenía el dinero Ella dijo que no Su dinero no Donald Dizía que sería mejor No Es que lo que sea Quizás ¿Lo ? No 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 Edile Te jodí el asunto otra vez, ¿eh? Por allá, vamos a ver, ¿por dónde? Aquí. Vamos a ir recto aquí, ¿eh? Ay, nuestra señora. Busca un rastro en el puente, ¿eh? Aquí en el puente no hay nada. Allá abajo está. Baja. A ver. Aquí. Espero que no haya pasado lo que pienso que haya pasado, ¿eh? Ahí. Ahí. Chinga el rastro. Para allá. Ahí está el caballo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, adiós. Hele a la cárcel, pero no es mi culpa. Estoy seguro. Es bien aquí, ¿eh? Eso es suficiente. Ahora, adiós. Lo comienzas a me abrán, a la pobre mujer. Entendiendo. ¿Quién eres? Alguien que no quiere oír no más. Tu cara no quiere oír no más. Pusquenme. Yo me voy a poner un bullet en ti. Crees que Archie sent ti? Yo le dije a ti antes de no ir con ti. No prende, ¿eh? Ah, ¿diene qué? ¿Preguntaba? ¿Preguntaba? ¿De qué? ¿Lo amaste? ¿Habías todo? ¿Preguntaba? ¿Vamos a... vámonos a... Vente caballete. Ya está poniendo la luz, ¿eh? Súbase. Venga. Vamos, vámonos, vámonos de aquí. Vente. ¡Vente. Vente. No. No, 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 no. Tiene razón, ¿eh? Tiene toda la razón la señora Mamá, mamá Oh, este es un chico Oh, Archie, ¿qué hacemos? Get out of here Go, live someplace else Start over Here, take this I don't need a no more I don't want your money Yeah, I know you don't want it I don't You sure as shit need it Take it No I ain't looking for forgiveness It ain't about that Don't forgive me Just take the money And get out of here Please I know I ruined your life I suffer for it every day But don't let yourself get killed For pride I seen it killed too many folk Don't say anything Don't thank me Just take the money And pack your bags That's all I got to say Thank you, Mr. Morgan I said don't thank me Get out of here Please Bueno, algo hiciste de... ¿Cuánto le diste? Solo 90 dólares Solo 90 dólares Les hubieras dado unos 200 Pero bueno